El número de matrimonios en la ciudad de Chiclayo se viene incrementando, así lo ha indicado la subgerencia de registro civil de la Municipalidad Provincial. Si en el año 2017 cerraron con 875, en el primer trimestre de 2018 la cifra ya va en 239, número superior al periodo similar del año pasado. Sí se han incrementado los matrimonios, una muestra son los matrimonios comunitarios, las facilidades que tenemos ahora, la interconexión que tenemos con Renier para el tema de documentación, la misma información que la Municipalidad brinda. Por el lado contrario, en el caso de los divorcios tenemos que el año pasado, de los más de 800 matrimonios, hubo un 5% de separaciones conyugales. En lo que va de este año, se han consumado 31 divorcios rápidos. Les decía que el porcentaje que manejamos nosotros no supera el 5% respecto al número de matrimonios, nuestros divorcios.